¿Cómo se ha hecho el trabajo de emergencia? Lo que se han hecho son trabajos de emergencia. Sabemos que estamos viviendo un año seco, que se va a prolongar hasta abril del año que viene. Así que, por lo tanto, en conjunto con algunos de los productores que se sirven de ese brazo en forma de bombas particulares para el riego de sus predios, nos pusimos de acuerdo. Ellos contrataron un equipo y se hicieron las tareas mínimas para asegurar que les ingrese el agua para satisfacer el riego de su cultivo. Por ahora son esos los trabajos y mínimamente vamos monitoreando cómo está la situación. Como ya te dije, el año que se nos viene es un año bastante complicado. Esperemos que no lo sea tanto como se pronostica, pero la situación del brazo sur es una situación muy particular porque está aguas abajo de lo que es el asud sumergido, esa gran obra que se hizo para asegurar el riego de la isla Chueletchuel. Eso hizo de que en su momento, cuando había que almacenar energía, se almacenara agua en las presas y, por lo tanto, la erogación de los embalses sea menor. Como nosotros ya teníamos asegurado el agua para la isla Chueletchuel, la erogación hacia aguas abajo, que sea menor, por ahí no dificultaba tanto. Sí dificulta los brazos. Este es un año particular, sale de lo normal, de lo que hemos vivido y de lo que yo tengo recuerdo en 30 años que vivo acá, de que tengamos tan prolongada sequía. Así que vamos a ir monitoreando y vamos a ir observando juntamente con los productores. Los productores por ahora nos vienen diciendo que el agua que ellos necesitan está satisfecha. Así que, bueno, seguiremos, como te dije, en contacto con ellos trabajando. Estamos en comunicación permanente con la Autoridad de Cuenca y estamos manejando justamente en conjunto a los caudales erogados. Como sabemos que hay poca agua, entonces tenemos que ser lo más eficiente para usarla. Y, bueno, así como pasa en el brazo sur, pasa en el brazo salado, en la margen norte, nos pasa en el sistema de riego de la margen norte, que es una bocatoma libre, que no tiene esta obra de la isla Chueletchuel, de la sur. Así que también ahí estamos complicados con eso y necesitamos hacer trabajo. El brazo salado también sufre casi los mismos problemas. Y también se han hecho trabajos para mejorar la aducción y la conducción. Igualmente faltan otros trabajos que hacer, pero estamos, ya te digo, monitoreando y trabajando con los recursos que tenemos para poder lograr hacerle más eficiente el uso del agua y los ingresos aumenten. En la bocatoma de Chimpay, en el sistema de la margen norte, son aproximadamente 4.500 hectáreas. Y habrá unas mil y pico, 2.000 hectáreas más que se toman de brazos salados. Pero esos son bombeos particulares. Ahí nosotros tenemos que tratar de que les llegue el agua necesaria para que esos bombeos tengan el agua suficiente. Pero eso también, como es una tarea en conjunto con los productores, y porque acá hay una cuestión de naturaleza, no estamos bajo las normas que dicta la naturaleza, tenemos que adecuarnos a ello y tratar de mejorar lo que nos está ofreciendo ahora la naturaleza, que es esta sequía. Gracias.